¡Largaron el Gran Premio Estrellas Classic! Copa Escribano Hernán Seriani Cernadas. Auspicia Bardal. Sale resueltamente a hacer la volantilidad por el lado interior de la pista el número 1 Areco Ran. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el competidor número 7 Crazy Icon. En la tercera colocación viene corriendo por dentro el 3 Fortiguanes. Más abierto ganando terreno el 6 Cry Me A River. Pasan la señal indicatoria de los 1.600 metros. No hay valientes como puntero el 1 Areco Ran enseña el camino. Cuatro cuerpos de ventaja. La segunda ubicación viene ganando terreno abierto el 7 Crazy Icon. En la tercera ubicación el pescuezo gana terreno por dentro el 6 Cry Me A River. En la cuarta colocación se arrima abierto el 8 Sudaji. Más atrás viene ganando terreno por dentro el 3 Fortiguanes. Los competidores van a abandonar ya los puestos. Pasan la señal indicatoria de los 1.200 metros y no hay variantes. Por dentro el 1 Areco Ran enseña el camino. Se arrima abierto el 7 Crazy Icon. En la tercera colocación viene ganando terreno por el centro de la pista el 8 Sudaji. La cuarta ubicación por dentro viene corriendo el número 6 Cry Me A River. Más abierto se viene desempeñando el 3 Fortiguan. Luego viene corriendo por el lado exterior de la pista el 4 Ciudad del Mad. Más atrás el número 5 Donachi cierra la marcha por dentro el 2 Santísimo. Los competidores van en busca llave la señal indicatoria de los 600 metros y aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con varios competidores en lucha por la primera ubicación. Cabeza a cabeza por el centro de la pista el 7 Crazy Icon. Pequeña ventaja sobre el 1 Areco Ran. Gana terreno por el centro de la pista el 3 Fortiguan. Se manda por dentro el número 6 Cry Me A River. Desde el fondo viene atropellando el 5 Donachi. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia el 7 Crazy Icon. Va estirando ventaja sobre el Fortiguan. Atropella Donachi por dentro. Descuentan los últimos 120 metros para el disco. Siempre como puntero el 7 Crazy Icon. Son últimos 50 metros para el disco. Se va a imponer el número 7 Crazy Icon. Claras son las ventajas. La segunda ubicación atropella por dentro el número 5 Donachi. Y cruzaron el disco.